Bueno, ahí hay un Semiconductor No tenemos que ir para allá Quita de movidas Ah, el tema de la misión, vamos a ver Nos queda Nos queda esta solamente, no tenemos más Sí, es que nos hicimos la otra y ya no nos quedan más cojones ¿Era este el que estaba aquí? Es que no No le doy ni una concesión, coño Era este, ¿no? ¡Oh, Dios! Lo intentas tú y a ver si los puedo parar con el cañón este Vale, voy Vale, voy a pillarme aquí todas las mierdas, botiquines Ya el arma está aquí en usted ¿Qué hay ahí? O cuando quieras Pues... Pues dale Oh, qué pena Cuidado, cuidado Ya, ya, pues es que no puedo Los tenía, pero es que me he quedado sin balas, tío Vale, vamos a intentarlo de nuevo Tengo que recargar No es que tengo que recargar Con el canuto este de tocho Los doy de hostias Los paro viendo, una hostia los paro Vale Ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga en las vías Otra me ha apurado a cambiar de arma A la otra Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de Popa Cuidado es que es de tiros Me puedo sacar la escopeta, a ver qué tal Pero la que parte el bacalao es esta que llevo puesta Va Joder, joder Matame a las armas, coño Que va, que va, que va Pero venga, coño Joder Me queda uno, eh Venga, dale, dale Que le tengo que llevar hacia ti Que van, que van hacia ti Estás jodido Ya está Me han matado, me han matado De hecho me había soltado ya de la máquina Venga que ya con esto hermano Si lo puedo hacer ¿Cuánto tardan en cargar esto? A ver Bueno, sí Vale ¿Puedes despejarme? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de Popa como sea ¿Qué tal luz que hay aquí? ¿Es un botiquín? Venga, cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Recarga, coño Bueno Queda uno Ya está Fua Por ahí arriba Joder, estos aguantan Joder, colega Puta, colega Lácido Me ralentiza Ha costado No he usado lo de ralentizar No, macho Pues eso te da la vida No, pero es que con el cañón este que tengo aquí Este que carga La hostia esta Lo que he montado Vamos a ver Ha soltado algo más por aquí No, se ha venido el robot hijo Se ve suelta por ahí A ver si puedo mejorar esta, tío Aunque sea que tenga más cadencia de disparo Cargador Daño Ahora tomará no tengo nada Caja fuerte no tengo nada Vámonos Espera, espera un segundo No me dejó nada, que mira que me jode Ha hecho lo que nos costó esto ayer Las armas ¿Qué estás haciendo? No estoy tuneando aquí Tío, en cuanto me... Pueda me quito el traje hasta ahí, galorro, colega No estoy tuneando aquí, после de se encuentro en día No me voy a quitar, no me voy a quitar No me voy a quitar No me voy a quitar Estoy tuneando, una cortada de plasma, madre mía, pepino, pepino, voy a quitarme movidas de aquí, que no tengo espacio para nada, tengo botiquines por un tubo. ¿Qué va, coño? Ahora es una cortadora de plasma doble. Recroductor de munición, mira, tengo que poner una mira en el arma. ¿Qué va, coño? ¿Qué va, coño? ¿Qué va, coño? ¿Qué va, coño? Vamos, tú Uy, va el chaval, que zoom ahora hace esto Te pones el punto de mira y haces un zoom cuando disparas que no veas A ver si me va a molar a mí esto Como para adentro Hijo de puta Espera, 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 no vayas que voy a quitarme el punto de mira este que no me mola No me mola que me haga el zoom este Vale, esto se ha quedado bueno aquí Vamos ¿Qué ha pasado? Adiós Esto se cae, eh Pero no me mola, pero Dios Takil Edwards ¿Puedes venir a operaciones? Necesito ayuda con las cámaras criopédicas ¿Tak? ¿Estás ahí? Que se den, Sam Mi trabajo era traer aquí Eh, chicos Si tenéis poca munición, no olvidéis vuestros módulos cinéticos Encontré esta grabación cuando estuve en la estación Titan Ah, mira Mira, mira mi muñeco Espera, esperamos, sale con una movida Vale Si estás viendo esto, escucha Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas Esto parece del Días de Espacio 2 Esto del Días de Espacio 2, tío El tío este que te encuentras muerto, no Yo sobreviví tres horas con este truco La misma grabación que el Días Hay que volver a lanzar Cuidado el muñeco Ah, espera Mira ¿Lo ves? ¿Eso cómo lo haces? ¿Y las dos veces se ha dado de correr? Pues mira que el otro día lo pensé, digo Estaría cuando hay una voltereta aquí Pues toma, ahí tienes tu voltereta Cógelo los pinchos ¿Te ha salido? Dice que es una grabación que encontró ahí Pero vamos ¿Hay pinchos por ahí o qué? Aquí hay una movida Pero que no me la puedo coger Vamos tú ¿Está sonando aquí un bicharraco? ¿Qué es? ¡Cago en Dios! Oye, estoy aquí Claro, ¿qué te quedas ahí? Pues me he quedado aquí Me he quedado aquí Me he quedado ¡Cago en Dios! ¿No va a pasar? ¿Qué? Joder ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Ahora? Joder Te quedas ahí Tanta madre mierda Ese, ¿eh? Pues Me he quedado ahí enganchado Bueno, te has perdido aquí Un bicho increíble Que ha salido aquí De hecho De hecho era este Espérate Voy a lanzar el robot, hijo Y yo también Hay muchos por ahí, ¿eh? Hay uno ahí metido, tío Enganchado Enganchado, hombre Ahí abajo, mira Está como atado ahí ¿Ya ves? Hostia, ese es el grande ¿Te acuerdas de ese? Que no me cojones a matarlo Tenías que meterlo en una máquina Mira tú, aquí hay cajas De aquí Mi conductor De aquí arriba Bueno, ¿que bajamos o qué? Con dos Venga Bueno, este se ha soltado Ya verás Sabía yo Joder Este se está regenerando ¿Cómo vas a matarlo? No lo haré No lo hará Joder, me brillo Hay que pasar por aquí en medio Y tirarle aquí a algo Coño, que lo tengo encima Que lo tengo encima Quita, quita, quita Me brillo He volado la cabeza Eso se regenera No lo hará No No subir las escaleras Este, ¿no? Adiós Adiós Al revés Hijo de puta ¿Y aquí por dónde vamos? A usted no le paras tú ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Si vas a cerrar Cierrote sesamo A ver si se cierra A ver si no pasa Te sale de otro lado No, pero aquí estoy Yo creo que hay una máquina Aquí a cerrar Almas Así que Tranquilo No la ha salido por ahí Cuidado, cuidado ¿Te echas una mano? ¿Qué pasa? Te ha matado Te ha matado Corre, corre Te ha matado ¿No te ha matado? No, no Estoy aquí tirado Estoy como ralentizado Vámonos Vámonos Corre Corre Me brillo ¿Dónde he querido? Ahora, tío Vamos a mirar por aquí Esto tampoco es que sea un agonias Aquí para recargarse Aquí para recargarse Aquí te has dejado Por atrás Corre, corre, corre Vámonos Coño, que está aquí ya Pero no se abre Otro, otro Se aproxima el monorraín Manténganse a la espera Ahí no Tengo un dios Tengo que aguantar aquí De vida Coño Me ha tirado Me ha tirado Estuve aquí tirado Lo veo cada vez más negro Y negro Y más negro Y negro Todo muy negro Corre, corre Corre Necesito ¿Dónde estás? Buah Me ha jugado Corre, corre Hay tres Hay tres Dios mío Me ha reventado Según iba corriendo Me ha encajado Es que salen dos Sí, es que el último Era un tercero Se va por ti De ahí no sales ya, ¿no? Madre mía La gente está haciendo Te lo estoy viendo aquí En primer plano Has dicho Va por ti Me he dado la vuelta Y me han salto Hay que activar El rail este Enseguida Aquí hay uno Carga Un dios Colega De estarme Que lenta es Cargar ¡Suscríbete! Está cargando Tienes botequinas aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Se aproxima el monorahín ¡No! ¡Ah! Madre mía Aquí estoy lanzando de esto para ralentizar, macho, pero los otros bichos se te lanzan Son demasiado rápidos Voy a ponerme la escopeta Esto lo tengo a poner de velocidad Coge los pinchos, ahí te lo paga Si los pegas unas hostias con los pinchos te te cae Te ha sorprendido el mono rail, que venga Va por ti, va por ti No te va a ir al polón, te va Tío, que te roza y te jode, tío Te he tirado aquí Vente pa' acá tú, que si no, no hacemos nada Yo tengo aquí a dos Tenía uno delante y uno detrás Tío, que si no, no hacemos nada Joder, no te quedes tan cerca de ellos, tío Venga, pídate Aquí, vamos a quedarnos aquí en la punta Se aproxima el mono rail, manténgase a la espera Joder venga, mira, mira你可以 Dime, mira las toné aquí Vente, vente Vente! Dale, dale vida a esto ¿Dónde? ¿Dónde hay que darle vida a esto?